La justicia de ese país, un juez de ese país, acabó de otorgar la detención domiciliaria para Alex Saad. Recordarán ustedes el señalado testaferro del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y que fue capturado allá en Cabo Verde precisamente por una solicitud que hizo la justicia de los Estados Unidos por esa vinculación que tendría con el manejo irregular de millonarios, millonarios recursos que salieron de varios contratos del gobierno de Nicolás Maduro y que sería él el receptor de esos recursos y que los invirtió en diferentes partes del mundo, también incluso en Colombia. Pues bien, ha sido una batalla larga, ya casi se completa un año con esa batalla de los Estados Unidos, la defensa de Nicolás Maduro y del gobierno, la defensa de Alex Saad y el gobierno de Nicolás Maduro por frenar ese traslado, esa extradición a los Estados Unidos, donde tendría que entregar todo el material probatorio, donde tendría que declarar incluso en contra del gobierno de Nicolás Maduro sobre esos millonarios recursos que se manejaron y que se invirtieron en diferentes partes del mundo y que serían precisamente recursos públicos que se fugaron de las manos del Estado venezolano. Pues en esa lucha, la justicia norteamericana le ha pedido repetidas oportunidades a las autoridades de Cabo Verde que autoricen la extradición de Alex Saad y pues la defensa ha interpuesto varios recursos, incluso una defensa internacional ha radicado varios recursos para frenar esa extradición y también pues el gobierno de Nicolás Maduro ha interpuesto otros recursos, incluso le ha dado estatus diplomático para que no se extradite a Alex Saad. Es un empresario, bueno, un señalado empresario de nacionalidad colombiana, nacido en Barranquilla, pero que se convirtió de un momento a otro en la mano derecha, según las autoridades de los Estados Unidos, en el manejo de las millonarias finanzas del gobierno de Nicolás Maduro. Pero ahora, hace poco se conoció que la justicia de Cabo Verde, un tribunal de Cabo Verde autorizó finalmente la extradición de Alex Saad a los Estados Unidos. Tendría que entonces ir ante la justicia norteamericana y entregar todo lo que conoce y si no, asumir toda su responsabilidad en los hechos que ya son materia de investigación de esas autoridades. Lo que pasó es que su defensa, por supuesto, y como es su derecho, interpuso un recurso de apelación ante ese fallo del tribunal y nuevamente se frenó esa extradición de Alex Saad a los Estados Unidos. Y mientras se resolvía o mientras ese mismo tribunal resuelve esa apelación, pues otro juez, su defensa, por supuesto, la defensa de Alex Saad se movió muy rápido y otro juez decidió otorgarle la detención domiciliaria allá en Cabo Verde, aparentemente argumentado en los mismos hechos que explicó su defensa al solicitar en varias oportunidades la libertad, que padecía algunos problemas médicos, algunos problemas de salud y por tanto era necesario, era fundamental otorgarle ese beneficio para que lo pudieran atender con mayor facilidad. Esos dificultades médicas que argumentaron en esa solicitud de detención domiciliaria que finalmente hoy se la otorga un juez a Alex Saad. En cuestión de horas, él podrá ya estar bajo, obviamente, custodia de las autoridades de Cabo Verde en la detención domiciliaria. Esto es una noticia de último minuto que se acaba de conocer aquí en Colombia, ese beneficio de detención domiciliaria para Alex Saad. El llamado testaferro del gobierno de Nicolás Maduro, el receptor de esos millonarios contratos o de los beneficios que recibió por esos contratos del gobierno de Nicolás Maduro. En Colombia, por su parte, pues Alex Saad ya se encuentra en juicio, en un juicio en Colombia por varios delitos, entre otros concierto para delinquir y lavado de activos, porque parte de esa millonaria inversión o esos recursos que llegaron a las manos de Alex Saad, a las empresas de Alex Saad, que de acuerdo a la Fiscalía Colombiana eran empresas de papel porque no tendrían una sede, un edificio, pues donde estuvieran funcionando, sino que simplemente fueron registradas y de inmediato empezaron a recibir recursos y inversiones que superaron los 33 mil millones de pesos en Colombia, nada más en Colombia, y muchos de ellos se invirtieron en propiedad, en finca raíz, algunos bienes que fueron incautados en Colombia y que estaban ubicados en la ciudad de Barranquilla. Ahí, los que estamos viendo precisamente en pantalla, lujosas propiedades en Barranquilla y otras partes de Colombia que fueron compradas, que fueron adquiridas por Alex Saad con los dineros que provenían de esos contratos del gobierno de Nicolás Maduro o que el gobierno Nicolás Maduro entregó a las empresas de Alex Saad y de allí se fugaron esos recursos del Estado que estaban básicamente destinados a la protección, a la atención de las personas más vulnerables en Venezuela, pero que terminaron en los bolsillos y en las empresas de Alex Saad. Ahí está entonces la información. De último minuto, un juez, una autoridad de Cabo Verde, otorga el beneficio de detención domiciliaria a este empresario o señalado empresario barranquillero que se encuentra detenido allá en Cabo Verde en cumplimiento de una solicitud de extradición de los Estados Unidos en su contra. Solicitud de extradición que ya fue aceptada, que ya fue aprobada por un tribunal de Cabo Verde, pero que quedó frenada temporalmente, temporalmente hay que decirlo, por un recurso de apelación. Lo que han dicho algunas autorías o algunos expertos en derecho internacional es que esta solicitud o que este beneficio de la detención domiciliaria no afectará por ahora, no afectará ese proceso o esa autorización de la extradición que se otorgó a los Estados Unidos por cuenta de esa investigación de ese testaferrato que estaría o al que estaría sirviendo Alex Saad en favor de Nicolás Maduro. Lo único que podría frenar esa solicitud de extradición es que en la apelación, pues la tumben, pero por ahora está en firme, en apelación, pero se encuentra en firme esa extradición, esa autorización de la extradición de Alex Saad a los Estados Unidos. Por supuesto, nosotros estaremos muy pendientes de lo que ocurra con este empresario barranquillero, este señalado empresario barranquillero capturado en Cabo Verde por esa solicitud de extradición que hizo la justicia de los Estados Unidos. Y aquí en Colombia, en juicio, ya se encuentra en juicio declarado persona ausente, es decir, que la Fiscalía podrá avanzar en las investigaciones en su contra por todo lo relacionado con los millonarios recursos que se invirtieron en el país, principalmente en la ciudad de Barranquilla, y que provendrían entonces recursos públicos de Venezuela, de Venezuela, del gobierno, de los contratos que entregó Nicolás Maduro a este señalado, o ya, mejor dicho, extraditable, ya en proceso de extradición, Alex Saad.